Estamos haciendo una campaña muy intensa, recorriendo las barriadas, hemos ocupado prácticamente las peatonales con nuestra propuesta, distribuyéndola masivamente, recorriendo también localidades del interior. Así que bueno, una campaña muy intensa, porque tenemos un gran desafío, que es enfrentar a un régimen oligárquico que ha gobernado la provincia para intereses completamente ajenos a los intereses del pueblo, que hoy intenta seguir en el gobierno con otras caras, sea la de Leavi, que ha incorporado a su lista prácticamente a todos los funcionarios de Urtubey, sea con Sáenz u Olmedo, que han sido defensores acérrimos de la política de ajuste del macrismo, lo mismo que Urtubey, una provincia que Urtubey deja con una enorme deuda, habiendo comprometido los salarios de los empleados públicos, colocando ese dinero en bono de la deuda pública a la Argentina, que hoy están reprogramados sus pagos. Entonces bueno, tenemos este enorme desafío, y el desafío de que los que estamos en la lista unidad, que va a competir en la cintena del Frente de Izquierda, que siempre hemos defendido los derechos de los trabajadores, y que consideramos que debemos ir unidos como izquierda ante este régimen político, y por eso nuestra lista está integrada por el Partido Obrero y compañeros y compañeras del PTS, queremos ser los que encabecemos las listas del Frente de Izquierda, y por eso llamamos también en esta elección, particularmente la del 6 de octubre, a que voten la lista unidad dentro del Frente de Izquierda, para que efectivamente podamos llevar adelante toda esta lucha tan importante que tenemos. Hablaste de Leavi, y me vino a la cabeza ese pedido de informe que hizo acá por Auditoría de la Provincia, y hoy justamente lleva a Emiliano Estrada como candidato, precandidato a vice. Hay connivencia política, se busca tapar ciertos informes que nunca salieron a la luz, desaparecieron como por arte de magia. Sí, además de eso, son parte de los mismos régimen políticos que ha gobernado. Lo dijimos incluso cuando Leavi se apartó del gobierno de Urtubey, que se iba, pero iba a volver en cualquier momento, y de hecho ahora está la demostración, no sólo por estos casos que tienen que ver con la auditoría, sino que ellos defienden un régimen que ha gobernado para distintos grupos empresarios, ajustando a los trabajadores, ¿no es cierto? Es decir, Estrada se jactaba de tener un equilibrio fiscal sobre la base de no otorgar un aumento salarial a los empleados públicos acorde a lo que era el proceso inflacionario. Entonces, bueno, eso refuerza todavía más el desafío que tenemos del Partido Obrero, del Frente de Izquierda y nuestra lista unida, frente a aquellos que solamente colocan el eje, ¿no es cierto?, en que el problema es sólo el gobierno nacional de Macri. Nosotros creemos que acá hay que ir a una delimitación con todo el régimen político, con Macri, con Fernández, y en el caso de Salta hay que delimitarse y construir una alternativa independiente, ¿no es cierto?, frente a todos los que han gobernado e intentan seguir gobernando para los mismos intereses.